Siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta si una unidad es pesada o ligera. Por ejemplo, el arquero va muy mal contra cosas que tengan armadura, el ballestero va muy bien. Entonces, para matar piques, el arquero funciona extremadamente bien. Pero, si el rival tiene hombre de armas o cualquier tipo de armadura, pues debería de llevártelo. Esta composición de ejército creo que beneficia a ERA, es mucho mejor. Uy, mira, verdeaje, un caballero de estos. No sé por qué ERA no ha metido Chivalry ya, porque ERA necesita Chivalry. Ver a ERA sin meter Chivalry, que es tan barato, y que hace que se cure los caballeros, me parece a mí que... No sé cuánto habrá jugado ERA al 4, pero... Ver que no entra Chivalry es muy duro. Pensad que los caballeros son muy caros y curarlos es estupendo. Curarlos es obligatorio, señores. ¿Cómo puedes sabértelo todo? A ver, primero, porque tengo el juego disponible desde hace bastante tiempo. Segundo, porque además no he estado jugando, sino que lo que he estado haciendo es ver partidas, leer todo lo que ha caído en mis manos, y atender a lo importante, que creo que como comentarista es lo que debo de hacer. Aprender las claves lo mejor posible, poderlas transmitir a vosotros y que podáis comprender lo que está pasando. Cosa que es complicado, sobre todo en un juego que es nuevo, y que todavía no estamos acostumbrados a ver. Bueno, picas y ligeras, y mucho arquero con alguna caballería. Esto que ha hecho ERA no me gusta nada, es decir, está dando un super mega paseo, va a llegar tardísimo, y está aprovechando ese momento Jordan para tirarse. ¿Qué pasa? Que cuando llegue a la base de Jordan le puede hacer un destrozo, le puede matar por aquí algún alde. Pero realmente el TC va a cubrir bastante, tiene los edificios militares en casa, tiene un doble cuartel. Debería de poder aguantar. Está sacando por aquí otro erudito que sirve para curar. Bueno, lo tira todo Jordan al final, mantuvo al rival en su base, está obligando a sacar más arquero. Me gusta más ERA, ¿eh? Vamos a... ¡Uy! ¡Le pilló las vallas! ¡Qué buena! ¡Le pilló las vallas! ¡Horribles noticias! Fijaos cómo corren las aldes. Mira cómo intenta huir por sus vidas. Mirad cómo huyen por sus vidas. La caballería te destroza. La caballería está muy fuerte. La caballería está extremadamente fuerte. Algo muy positivo del juego es la comodidad que tiene la cámara. La cámara se mueve súper suave, 60 FPS, es muy cinemático. Y todo lo contrario, ¿no? Que en el Age 2, que mover la cámara es bastante peñazo. Mezcla aquí, ya que hubo algún pique, consigue matar las caballerías. No sé yo hasta qué punto le ha salido bien a ver a esto. Aunque le haya obligado a mover uno de los... Uno de los molinos. Está un poco apretado aquí. No ha metido chivalri. ¡Oh, my God! No ha metido chivalriera, no lo entiendo. Por ahora, recursos bajos. Vale, 1.200 subir a la siguiente. Así que está apretado, ¿eh? Barrichello, amigo, ¿cómo estamos? Finche querido, con qué tecla se pone el puntaje de jugadores... No puedes poner el puntaje de jugadores cuando estás en partida. Solamente cuando estás expectando. No hay puntaje de jugadores como player. Amigo, por desgracia. Por desgracia, no lo hay. Sí, las batallas llegan rápido. Es decir, salvo que sea un Black Forest o uno de los mapas de agua son horribles. Pero hay batallas en feudal, ¿eh? Hay muchas civis que tienen bonus interesantes en feudal. Y, por ejemplo, francos es una, mongoles es otra. Y la gente juega feudal. Ingleses también, con los arqueros de tiro largo. La gente rushea, ¿eh? Intenta aprovechar las ventajas de feudal. De hecho, Jordan ahora mismo está jugando con tropas básicas, con ligeras básicas, con piqueros básicos. Nada. Es decir, Jordan realmente no quiere jugar feudal. Mira, segundo TC. Desde aquí, oro, madeira. Opta también a terminarse estas vallitas. Bastante cómodo ahora mismo. Jordan, con su doble centro urbano, era, por ahora jugando con un TC, el segundo que también lo subió arriba. Número de Aldes, 57 para el canadiense. 40 para el alemán. Yo creo que no lo sabe Jefferson. Porque si lo supiera, lo haría, tío. Es decir, es súper goloso. Que se te jure la caballería es lo mejor. ¿Quieres que abra algún pro? Depende de dónde está el dinero. Ya está. No hace falta más. Y, sobre todo, además, algún pro de segunda fila. Es muy difícil que ERA se pase al 100% al 4. Si puede seguir llevándose 15.000 pavos de premio en alquino de deserto. Pero algún pro de segunda fila. Un casva. Puede irse casva al 4, 100% perfectamente. En el momento en el que le vea que tiene mejores rendimientos y ganancias y mejores oportunidades en el 4 que en el 2. Por supuesto. Los pros de segunda fila del Age of Empires 2 es muy típico. Y, aun así, todos van a estar por lo menos un mes y pico o dos meses muy centrados en el 4. El Kino de deserto va a ser clave. El Kino de deserto va a ser clave porque nos hará ver cómo están las cosas respecto al 2. De todas maneras, he estado viendo a Tato mientras comía. Porque he tenido que parar a comer. Y el chat de Tato estaba igual que el mío. Uy, vamos a ver la payetallita. Mucho pique por aquí. ¿Qué pasa? Que estas ligeras son una basura. Pero valen mucho más baratas que los Royal Knights. Entonces, tú puedes sacar muchas, 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 muchas. Desbordar. Fijaos cómo se le atira Jordan a los arqueros. Los arqueros que terminan cayendo. Los Royal Knights al final se terminan entreteniendo contra los piques. Esos que están luchando debajo de TC con 10 altenos parados por aquí era. Y Jordan le consigue mantener en su base al francés. Y creo que es lo que debe de hacer. Obligarle a mantenerse en su base. Obligarle a mantenerse en su base. No tener que estar achicado. Por cierto, se acaba de llevar el Sacred Sight. Los Sacred Sight... Ah, no. No se lo ha llevado. Ah, es que todavía no están Castis. No puede todavía llevarse. No puede llevarse el Sacred Sight. Ah, sí se lo llevo con el monje. Qué buena. Qué bonito. Qué bonito cómo se lo lleva. Pues genera un poquito, eh. Genera un poquito de oro. Es como una reliquia. Mirad cómo cura el monje, eh. Cura un poco, eh. Tampoco es que vaya a cambiar la partida. Fijaos aquí hace un montón de ligeras desbordando a ERA. En números. Llegan más monjes. Estos monjes ya sabéis que no pueden convertir si no pillan una reliquia. Si pillara la reliquia, podría tirarle un Wololo, eh. De área. Porque el Wololo aquí es... Área Wololo. Es un Wololo de área. Y era problemas, eh. Problemas para ERA. Está con 74 builds. 50 solo para Jordan. Está quedando por detrás. Es difícil de terminar de morirse. Los Wolos por aquí tirando las curas. Control del sitio sagrado. Según el sitio sagrado que está por aquí. No sé ni siquiera si Jordan lo habrá visto. No, Jordan no ha visto el sitio sagrado inferior. De hecho, como eres indio, tú sacas tus scholars para las mezquitas porque los necesitas. Pero es que te valen 75 con este landmark. Te salen muy baratos. Salen muy, 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 muy baratos. Y prácticamente se desrentabilizan con que pilles un sacred site. Mientras haya sacred site los... Exacto. Mientras haya dinero, la gente se va a mover por la pasta. La gente se va a mover por la pasta. Si hay torneos grandes del 4 mucho tiempo y los del 2 desaparecen, pues la gente va a estar donde esté el dinero. En los torneos... El Pro se dedica al torneo importante. Donde esté la pasta, donde Microsoft decida que tengan que estar, ahí estarán. Porque ahí está el dinero. Pero es como preguntar por Twitch y Facebook Gaming. ¿Por qué creéis que se han ido a Facebook Gaming? Por la pela y por la incertidumbre de que no sabéis lo que va a pasar. Es lo que hay. Ya te digo, si se pasa alguno al 4, es normalmente alguno de segunda fila. No veo yo a Era a pasarse al 4 del tirón. Para nada. De hecho, Viper dijo una cosa muy interesante, dice Viper. Yo no le puedo pasar al 4 directamente porque no le puedo dedicar tantas horas. Porque me duele. Habrá que dedicarle 12 o 14 horas al día al 4 para estar al 100% al principio. Bueno, buena bola de Royal Knights. La bola de ligeras es brutal. Retrocede un poquito. Quiere que los piqueros hagan su trabajo. Está aquí disparando un TC. Dispara por aquí también un arquerito. Recordad que el daño en colina no existe. ¡Oh, Dios mío! Es que tanquea mucho esto. Es que esto pega 4, tanquea 3. ¡Eh! Milu, muchas gracias, tío. No, yo no voy a hacer pro de nada. Ya me conocéis. Pero voy a estar atento a ver qué hacen los pros. De un sitio y de otro. Desaparecen por aquí. Yo sé que también lo dices de broma, ¿eh, amigo? Y era spameando como un loco. Es decir, ¿qué producciones tiene Jordan? Está produciendo mucho pique. Tiene dos cuarteles, dos establos. No está mal, ¿eh? Tiene dos cuarteles, dos establos, dos mezquitas. O mantiene a él en su base. ¿Será que es hábil bumeado? ¡Uy! Tiene 800 de piedra. Se le fue la mano a Jordan con la piedra. Se le fue la mano a Jordan un poquito. Un poquito, un poquito se le fue, ¿eh? Tres TCs, ¿eh? ¡Uf! Tiene tres TCs, Jordan, ¿eh? Tres TCs. Bumeando bien. Y era como va. Uno, dos, tres también. Tres TCs, ¿no? Va mejor era. 95 aldeanos es una población brutal. 72 Jordan. Yo no te he dicho nada serio, mi vida. Ya, yo muchas veces tampoco digo. A veces digo cosas serias, pero normalmente ya me conocéis que también en parte. Bueno, a ver. Las ligeras. No pueden romper los edificios porque hacen muy poco daño. ¿Veis cómo es la animación de atacar edificios? Que tiran unas antorchas. La ligera hace muy poco daño. ¿Qué pasa? Que aquí, con el coste de solo 8 ligeras, tienes entretenido a 9k Royal Knights, que valen cuatro veces más. Estás consiguiendo con muy poca inversión que era no te ataque con una inversión fuerte. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que ya metió Chivalry? Y que se curan solos. ¡Eh! Construyó un ram. ¡All right! Se encasó era, por cierto. No, se encasó Jordan. Los rams. ¿Cómo funcionan los rams? Los rams los construye la infantería y los arqueros. Todo lo que esté a pie puede construir rams. ¿Cómo se construyen? Pues necesitas, en la herrería, que es esta, desarrollar la tecnología adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, tú metes tu mejor en la herrería y tienes un ram. El ram absorbe muchas flechas. Tiene 900 de vida. Es decir, es un ram que absorbe más flechas que el ram del 2. Pero vale caro, ¿eh? Vale 300 de madera construirlo. Más la tecnología. ¡Uy! Tiene mucho gololo. Pero, ¿a dónde va con tanto gololo? ¡No! ¡Jordan! ¡Que los vas a perder! Mira cómo se curan entre ellos. Hay muchos. Hay muchos. Debería de perder esta pelea, Jordan. Hay demasiado Royal Knights. Demasiado Royal Knights. Mira cómo no le baja la vida. Hay demasiado gololo curando. ¡Oh my god! Lo va a ganar, Jordan. El tango pelos. Los monjes. Por cierto, tienen un rango de curación muy corto. Es decir, no curan de lejos como los del 2. Curan de cerca. Curan de cerca. ¡Oh, Dios mío! Cómo tanquean, ¿eh? Fijaos el piquero, ¿eh? No le baja la vida. El monje se la sube más rápido. Ganando por healers. Ganando por healers. Expand de healers. Nuevo meta. Bueno, los pases. Vale 1.200 subir, ¿eh? Nadie tiene alimento suficiente para subir, parece. Ni Jordan ni... Se juega mucho feudal, ¿eh? Es decir, como se puede boomear en feudal, pues realmente metes los TC y te quedas en feudal. No hay prisa por llegar a castillos. Las conversiones en áreas son la hostia. Mira, yo me acuerdo... ¿Os acordáis en la beta? En la beta me jugué una partida contra Sieps. Que, por cierto, en cuanto a Sieps pueda jugar, jugaré partidas contra Sieps porque nos lo pasamos muy bien. Y le convertí una mina entera. Mientras estábamos peleando en otro sitio. Y Sieps tenía un montón de aldes en una mina. Yo sé, rollo... No sé. Una mina con mucha peña. Es que no está picando mucho. Claro, es que realmente no está picando mucho oro Jordan porque no lo necesita, realmente. Y Jordan tiene 3K de oro porque está jugando ligeras y piques. Que es prácticamente como jugar trash. Bueno, parece que el señor Ira está subiendo ya de edad. Está subiendo con 8 aldes. Recordad que la subida de edad va en función de la construcción de un edificio. Por tanto, podéis decidir lo rápido que queréis subir. Si subís con pocos aldes o con más. Con más sacrificio de economía, pero más rápido o no. Y ojo porque fijaos lo que hace. Era coger toda la caballería. Le saca las antorchas porque va directo al Siege. Hay mucho pique y mucho monje detrás. Vamos a ver qué tal sale esto. Atacando al TC. Parece que empieza a perder algo de vida. Mucho pique, mucho monje. Un piquero monje nuevo meta. Es que tanquean un montón los piques. Curándose. Es que curan un montón. Le acaba de matar toda la caballería. Y el centro urbano va a caer. Este centro urbano cae al 100%. Acaba de llegar a Castillos. Jordan que le falta un... Bueno, no le falta tanto. Tiene los recursos. Tiene que subir Jordan. Tiene que coger 25 aldes y subir. Vamos, por favor, Jordan, sube. No te quedes atrás. Quiero que haya partida. Mirad, una vez un edificio empieza a arder. La vida del edificio va a empezar a caer. Está a punto de terminar de romperse. Centro urbano que pierde era. Una zona importante del mapa. Recordad que aquí está el segundo Sacred Site. Que si lo supiera Jordan podría tenerlo. Subiendo Castillo Defensivo era. Que está bajo presión contra un rival que está en feudal todavía. Y Jordan que creo que acaba de empezar la construcción de su edificio de su vida. Vamos a ver. Sí, construyendo con 7. Ausos Learning. Que es una especie como de super universidad. Que trae un montón de mejoras únicas. Claro, es que Jordan tiene poco en oro. Porque no está gastando el oro. Ahora lo puede gastar en lo que quiera. Ha acumulado muchos recursos de todo. Puede usar el mercado. Puede empezar a usar el mercado y creo que debería de hacerlo. Veos cómo la granja al estar ardiendo. Termina de quemarse entera. Cualquier cosa que arda va perdiendo vida. Y termina hundiéndose. Si no lo reparas. Bueno, bola brutal de Royal Knights. Que deben de estar mejorándose. Todavía están en segunda. Dentro de poco se mejora la tercera. Lo vuelve a tirar contra los piques. Pero es que ERA no está mixeando. Está jugando full. Está jugando full Royal Knight. Castillos para Jordan. Vamos a ver. No está mejorando el Royal Knight. Oh my god. No mete Veteran. Las unidades aquí van de la siguiente manera. Unidad básica. Veteran cuando es de castillos. Y élite cuando es de imperial. Y cambian mucho las unidades. Mejoran muchísimo con el upgrade. Seguro que tenemos ya a Jordan metiendo Piquero Veteran. Seguro. Mira, Piquero Veteran. Aquí está. Piquero Veteran. Y además tiene que construir el Piquero Veteran en un cuartel que esté cerca de una mezquita con tres. Para que se produzca rápido. Zona central. Sigue disputada. Aunque ahora mismo a favor del azul. Lo tienes que convertir con un monje. Pero luego ya se disputa por presencia militar. Mirad cómo se curan los caballeros. Fijaos cómo se van curando. Está muy guay en realidad el cómo se mueve la caballería. Se mueve muy chulo. Están muy guay las animaciones. Sinceramente. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo está la pelea? Es muy cinemático. ¿Qué está construyendo por aquí? Otro establo. Pierde algunos saldes. Está empezando a ir a cambiar a usar. Bueno, a Ligeras. Está cambiando a Ligeras. Qué raro. Está cambiando a Ligeras. Buscando reidear a Jordan. Obligándole a pagar. Mira, acaba de mejorarse Piquero Veteran. Las unidades cambian estéticamente al subir. Ves que el Piquero Veteran va mejor armado. Y que la lanza básica se transforma en una lanza así como dentada. Con pinchos. Continúa Jordan presionando con ariete. El push de ariete es fuerte. El push de ariete está muy bien. Absorbe muchas flechas del TC. Está rodeado de Piqueros. Y es que, oye, ERA no está aportando defensa. Es decir, ¿qué está creando ERA? Solo Royal Knights. Contra full Piquero, solo Royal Knights. Garantía de derrota. Vale, saca su catapulta. No le va a servir absolutamente para nada. Ficaos lo rápido que rompe la infantería y las catapultas. Explotan directamente. El ariete. ¿Le va a dar con el ariete a la catapulta? Dime que sí. Está haciendo absolutamente nada. Catapulta perdida. ¡Era Titanic! ¿Qué solo juega caballería? A ver, el... Debería de haber sacado más arqueros. Hombre de armas. Eh... Algún ballestero. Ficaos que ahora empieza Jordan ya a mezclar con caballería pesada propia. Eh... Y un ERA que ha bumeado demasiado. Que tiene una economía más que fuerte. Ficaos que ahora tiene un montón de aldes. Y tira GG y pierde. Por jugar solo caballos, solo caballos, solo caballos. Tío, el rival va full Piqueros. Y te ha ido full Piqueros toda la partida. No has mixeado. ERA. Eh... What did you expect?